Y gozémoslo, que Dios bendiga a nuestro hermano Pastor, el 5 de este mes es la actividad de usted, ya no el mes de agosto, 5 y 6 y 7, o sea que son 3 días, viernes, sábado, domingo. Bueno, vamos a ponerlo de acuerdo, porque la verdad es que hermano, nosotros nos vamos a apoyar, nos vamos a apoyar juntos con nosotros, porque imagínese, esto es lo que mantiene a la iglesia con ese gozo. Vamos a ponerlo de acuerdo para ver si, verdad, se puede apoyar, a ver qué día, que vamos a estar comunicándonos con los hermanos, ya que, pues nosotros seguimos gozando a nuestros hermanos, nos hemos gozado a tener a nuestros hermanos de la iglesia Lidia y de los Valles. Cantamos al Señor todos juntos hermanos, y usted pasa a dar su frentita si puede, con gozo, con alegría y con esfuerzo, y que el Señor le multiplique bendición. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Vamos para salud, así lo dijo el apóstol Pablo, también yo digo que es potencia de salud. Vamos para salud, así lo dijo el apóstol Pablo, también yo digo que es potencia de salud. Así lo dijo el apóstol Pablo, también yo digo que es potencia de salud. Y como usted hace la música, esos católicos infiltrados buscan. Tiene algo bueno usted hombre, que es solamente caramático, a su nombre hermano, gozémonos y agrémonos. Le basta el tiempo de plantearse el alabanza que hemos entonado. Gloria a Dios, puse sus palmas al bendito Dios. Gloria a Dios. A su nombre hermano. A ver lo que me vive. Levantate y resplandece, que ha venido tu mundo, y la gloria de que va, va nacido sobre ti. Levantate y resplandece, que ha venido tu mundo, y la gloria de que va, va nacido sobre ti. Levantate y resplandece, que ha venido tu mundo, y la gloria de que va, va nacido sobre ti. Levantate y resplandece, que ha venido tu mundo, y la gloria de que va, va nacido sobre ti. Y los reyes arruinan. Y los reyes arruinan por el desgracimiento. Y los reyes arruinan por el desgracimiento. A su nombre, hermanos. Levántate y resplandese, que ha venido tu nombre, y la gloria de Chihuahua ha nacido sobre ti. Levántate y resplandese, que ha venido tu nombre, y la gloria de Chihuahua ha nacido sobre ti. Levántate y resplandese, que ha venido tu nombre, y la gloria de Chihuahua ha nacido sobre ti. Levántate y resplandese, que ha venido tu nombre, y la gloria de Chihuahua ha nacido sobre ti. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué buen deseo, señores de los fuertes! Bueno, queramos decirles que nos estamos gozando. Salude ahí un momentito, y en lo que termina ahí el video, el varón, levante su mano y salude a los que nos van a ver acá. Desde aquí, desde Manaza, en el primer culto, en este día, en esa restauración, aquí en Manaza, y nos hemos reunido un buen grupo de hermanos, primer día de culto, y esto se sigue poniendo bueno. Así que les invitamos a aquellos que no tienen donde congregarse, los amigos, y les esperamos en este lugar. ¡A su nombre, hermanos! Bueno, queremos decirles que hemos... ¡Sí, gracias!